¡Adiós! Mida mía ya me voy y me llevo de recuerdo Que se ve su dulce y rico con sabor a caramelo y por eso yo voy Cuando caramelo, a garón de miel, arroz y pico yo Cuando caramelo, cuando me diste sobre eso Tú me diste un Sundaytero Que me llevas tu bajista y a tu corponama Pero a por eso yo bebo Cuando caramelo, a garón de miel, arroz y pico yo Y esta es la única pedo de guerra y los bravos de la leche La mucura está en el suelo, mamá no puedo con ella Me la llevo a la cintura y mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella Y es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Muchacha, si tú no puedes con esa mucura de agua Muchacha, llama a San Pedro pa' que te ayude a cajarla Muchacha, si tú no puedes con esa mucura de agua Muchacha, llama a San Pedro pa' que te ayude a cajarla Y es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Y es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Muchacha, si te rompió tu musurita de barro San Pedro, si me ayudó pa' que me hiciste llamarlo Muchacha, si te rompió tu musurita de barro San Pedro, si me ayudó pa' que me hiciste llamarlo Y es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Y es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella ¡Aguanta, anciana! ¡Aguanta! Barriñada, rancho de amantes Barriñada, rancho de amantes